Y la policía en Pamplona mejoró la calidad de vida de una mujer y sus tres hijos que viven en medio de la pobreza y el abandono de su pareja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta esta humilde vivienda ubicada en el barrio Simón Bolívar, llegó la Policía de Prevención y Educación. Ellos habían identificado este caso en el que esta mujer, que es madre soltera y que está al cuidado de sus tres pequeños hijos, estaba en una situación bastante difícil. Este era el antes, como era su habitación, una improvisada cama, la de ella y la de sus pequeños. Esto llevó a que la policía hiciera una jornada y hoy esta es la cara de esta bonita casa y habitación para esta mujer y sus hijos. Optaron estos policías de una forma muy altruista de poder colaborarle a ella. En este momento se le dispuso unas habitaciones, se le arreglaron unas habitaciones que tenían en mal estado y con el ánimo de mejorar su calidad de vida, se logró por parte de la Policía de Pamplona esta actividad. Además de las jornadas de prevención, también la Policía de Pamplona se ha destacado por hacer estas actividades que llenan de alegría y generan mejor calidad de vida a los habitantes aquí en el municipio. Me despido para que ustedes continúen con más información en el Centro de Noticias. CanalTro.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!